Buenas tardes, les saluda Nina Martínez, gracias por acompañarme ante la violencia con armas que aflige al país. Distritos escolares en el condado Claibor trabajan para desarrollar un amplio plan de seguridad. Superintendentes de los cuatro distritos se reunieron hoy con funcionarios del condado en Kingsville, en la que fue la primera de una serie de juntas que tendrán durante todo el verano hasta que se finalice ese plan. Algo que ya se sabe concretamente es que piensan agregar agentes de recursos escolares en esos cuatro distritos a partir del otoño. Ahorita es el tiempo de que pongamos un plan que nos prometa la seguridad de nuestros estudiantes antes del regreso a clases. No hay precio ante la seguridad de nuestros estudiantes, eso es prioridad en nuestro equipo. Durante esta primera reunión también se dio a conocer que el grupo de trabajo especializado en delitos del condado Claibor pagaría por un sistema de alerta para todas las escuelas del condado. Este alertaría a las autoridades en caso de una emergencia.